...porque el doctor ahí lo trae aquí de vida, entonces lo que vamos a ir haciendo es, en cuestiones del segundo a un minuto, a la altura. ¿Quién quieres, Juan? Mira, mi falta es que a mí me acotellaron hace un año, entonces en ciertas temporadas, yo dejo una noticia muy importante, me duele muchísimo la carrera, a veces que uno tiene desde el interior, desde el tronco, entonces se me sume la tienda, se me sume la tienda, y se me sume la tienda, sobre todo esto, por ejemplo, ya tengo arriba todos los días, estoy faltando, claro, hablé con las mamás por lo mismo, porque solo es que la camina, a mí me costó mucho, hace cuenta que con eso no estoy dentro de la carrera, porque me gustan a los otros sueltos, entonces, que haya ido hasta los autólogos, porque yo tengo una tienda, yo tengo una tienda, yo tengo una tienda, y cuestiones que uno, pues, a veces no puede, ¿no?, la van a ir así, entonces, este, me afecta mucho a mi familia. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando la corriente, aparte, como que se siente un calocillo así, en esa parte, pero un calocillo agradable, o sea, está relajando a mi casa. Perfecto, o sea, se refleja todo en esa parte del cuerpo. Yo le digo, a la gente que tenga su familiar, estábamos, en el hospital, que no le des tanto al beso, le aplique el masaje con los dedos, yo lo hago ahorita con el alba, porque el tiempo es, es muy corto, el tiempo de televisión es muy corto, pero, Arturo, lo que nos está comentando, Manita, ¿cuándo?, ¿qué más tiene que se viene en el procedimiento para que pueda llegar? Bueno, pues, en el grupo A, a los grupos sanguíneos altos, las carnes rojas, y así, convocan con el dirigido, o sea, que en el momento de sanguíneos,